Hoy os voy a explicar cómo funcionan estos ventiladores de ordenador Vamos, aquí tenemos un transformador de 12 voltios al que le hemos enganchado dos pinzas y ahora el negro en el negro, o sea, la fase en la fase y el neutro en el neutro y vemos que empieza a funcionar Este que tiene cuatro cables, pues lo mismo el rojo con el rojo y el negro con el negro y funciona también correctamente ¿Vale? ¿Y qué pasa si nos equivocamos de lado? Que no funciona Vale, amigos, pero no se quema, ¿eh? No os preocupéis Bueno, ya sabéis cómo podéis hacer funcionar un ventilador de ordenador Así que si os ha gustado este vídeo, dadle al like, suscribiros y no os olvidéis de compartir el vídeo Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!